... Queridos compañeros, compañeras, compañeres de todo el país. Bueno, es inminente que en la Argentina sucedan cosas en los próximos días, meses. Y no quiero que esto nos agarre improvisados. Hoy ha sido un día muy luminoso para mí porque he estado reflexionando mucho. Y van a condenar a Cristina. Va a haber una situación muy dura. Y nadie sabe qué hacer. Hay amenazas, hay consignas, pero no hay acciones concretas para proponer. Yo creo que el problema no es la condena a Cristina, que por sí es muy grave, obviamente. El problema es la Corte Suprema de Justicia y este poder judicial que tenemos. Necesitamos construir una gran muralla en todo el país. Hace 21 años, estábamos 19 días en la Ruta 3 y le dábamos vida a una de las más fenomenales luchas que ha tenido el pueblo argentino, que fue el matanzazo. Ustedes saben, ustedes saben, Cutralcó, Plaza Huíncul, Moscón y Tartagal, Cruz del Eje fracasaron porque terminaron en derrota, represión y muerte. Bueno, la primera gran victoria popular aquel 23 de mayo del 2001 fue el matanzazo, que nos dio la fuerza, nos devolvió la épica. Y seis meses después, el 19 y 20 de diciembre, tumbábamos en las calles el modelo neoliberal conservador. Pero sobre todo lo tumbábamos en la cabeza y el corazón de nuestro pueblo. Yo quiero que la organización discuta en todas las asambleas volver a construir una lucha masiva, concreta. Propongo volver a tomar el escenario de la Ruta 3. ¿Por qué? Porque bueno, porque está el peronismo, un peronismo consciente, que lo primero que va a hacer, no va a ser apelar a la represión. Entonces, propongo la Ruta 3, la histórica Ruta 3, la barrera de Isidro Casanova, donde miles y miles y miles de compañeros de toda la patria, y esto no quita que se hagan acciones en otro lado, podamos desarrollar una lucha histórica. Un corte de ruta por tiempo indeterminado, hasta que renuncie la Corte Suprema y se vaya. Y desatemos una gran pelea. Yo creo que hay que hacerla antes de que la condenen a Cristina. Los abogados dicen que la condena a Cristina va a venir por razones procedimentales en noviembre, diciembre. Bueno, esto hay que hacerlo antes, pero hay que trabajarlo, hay que construirlo. El matanzazo, tardamos tres meses en construirlo, recorriendo todos los barrios, haciendo asambleas, contactándonos con todos. Acá lo tiene que hacer la FTV Miles, con todas aquellas organizaciones que lo quieran hacer, que sepan claramente que hace 40 años utilizaban a los militares para el genocidio, 40 años después utilizan a los jueces, los jueces para perseguir los dirigentes populares en la Argentina y en todo el continente latinoamericano. Para meter presa a Cristina y para, bueno, hacer lo que ellos siempre saben, que es abortar la voluntad popular. Tienen todo el derecho del mundo a mandarme a la mierda. Háganlo. No hay ningún problema. Ahora, si consideran que esta es una apuesta probable, hay que trabajarla, hay que caminarla, hay que reunirse en asamblea, hay que ir a hablar con otras organizaciones. Yo esta tarde estuve hablando con el Frente Milagro Sala, les pareció maravilloso. Pero digo, hay que hablar con todos, con todos. A mí que pinten una pared de que Quilombo se va a armar, sí, Quilombo las pelotas. Hay que hacer una táctica de lucha específica en la calle, que tenga nombre y apellido, y un formato determinado. Quedarnos en las rutas hasta que el país sea un grito, el grito de que se vaya esta corte suprema, macrista, fascista, autoritaria, al servicio de la oligarquía y el imperio. Bueno, quizás lo sorprendí con esta propuesta, no importa. Quiero que se discuta en toda la Argentina, que la discutamos, que la hablemos. A ver, yo no me voy a quedar con una marchita espasmódica, porque me parece que las marchitas y las pintadas no resuelven un carajo. Lo que resuelve es la lucha. Y la lucha es, en algunos casos, tiempo indeterminado en la calle, hasta quebrarles el brazo. Yo les recuerdo que hace 21 años, cuando hicimos el matanzazo, había 23% desocupado y no había un solo plan. Bueno, hoy hay que hay que parar a la Corte Suprema, parar al Poder Judicial, echarlos definitivamente, para que, bueno, podamos, una vez más, seguir adelante y las verdaderas intenciones populares no terminen en las cautelares de los jueces, que terminan paralizando los mejores planes que pueda votar el pueblo argentino a través del Poder Ejecutivo. Les pido a todos, por favor, que tomemos conciencia de la gravedad de la hora. Los tiempos que vienen son dificilísimos. Y ahí está, nuevamente, la oligarquía ladrona, agazapada. La persiguen a Cristina, la vandalizan, la intentan transformar en una delincuente, cuando el hijo de 3.000 putas de Macri, que endeudó a la Argentina con su banda mafiosa en más de 100.000 millones de dólares y que la lo transfirieron al exterior, están ahí, libres, cagándose de la risa y apañados por todos los medios de comunicación masiva al servicio del Poder Macrista. Asamblea, compañero, carajo, en toda la Argentina. Y ojalá que hayan entendido este pedido. Por favor, háganme llegar por esta vía a los resultados, llámenme, o seguramente estaremos haciendo una mesa nacional y provincia de Buenos Aires y Cava. Pero les pido a todos que a partir de ahora estamos en estado de Asamblea y Movilización. Así lo proclamo y así lo declaro. Carajo. Carajo.